Déjame yo como men de empanada antes de que el compañero mío llegue. Imagino yo que se no ha comido nada. ¡Ahí viene! Pero qué, Fraylin. ¿Todo bien, Carlos? Todo bien. ¿Ha llegado cliente? Todavía no ha llegado nadie por aquí, Carlos. No ha llegado ningún cliente. ¿Ves que trajiste desayuno ahí? Sí, sí. Tú te has desayunado, muchacho. Tú sabes que no hay nadie. ¿Y tú te desayunaste ya? Yo estoy en blanco. Todavía no he aparecido ni el primer cliente. No he comido nada todavía, Carlos. Tengo un hambre. ¿No te he desayunado? Ay, no. Nada he comido yo el día de hoy. Estoy como me levanté en pata de dientes. No, pues dime tú, somos compañeros de trabajo y yo nada más compré una para mí porque para mí es que estoy desayunado, pero vamos a darte la mitad entonces si tú no te has desayunado. Ay, sí, Carlos. Tú no sabes el favor que tú me estás haciendo dándome la mitad de esa empanada. Es un favor bien grande que tú me estás haciendo porque el hambre que tengo... Para eso dame los compañeros. Me voy a tomar, no importa, no importa. Ay, gracias, Carlos, gracias porque dime tú, la clientela está floja y uno con hambre. Tú sabes que es incómodo trabajar así, mi hermano. Digamos, si tú no te desayunas hoy por mí y mañana por ti, ¿tú me entiendes? Exacto. Si tú eres el que necesitas, yo te ayudo porque yo me imagino que el día que yo también lo tenga, tú harías lo mismo por mí y yo me imagino que también tú me darías la mitad de tu empanada o no. Exactamente, porque imagínate, yo compré desayuno mañana y tú no traigas. Yo te doy la mitad de lo que yo compre, porque para eso es que estamos los compañeros. No, no, no te preocupes, comete la mitad de la mía. Yo también tengo mucha hambre, pero si tú no te has desayunado, yo tengo que empecer en ti porque para eso estamos y por eso trabajamos juntos. Así mismo, ahí dime tú, no me vayas a desayunar hasta que no piqué un pasajero y tú ves que la vaina está floja el día de hoy. No, no, no te preocupes por eso, no te preocupes por eso. Gracias, gracias Carlos. Voy, un cliente, ve, ve, ve por ese, ve por ese, ve por ese, ve por ese. Si él creía que yo le iba a dar la mitad de mi empanada estaba feo. Me comía mía y la mitad de la de él. Mira Carlos, eso es lo de la semana. Gracias Jera, gracias, muchísimas gracias. Pero Carlos, ¿y qué es lo que te pasa? Que te noto como triste, tú venías como sin ánimo, ni siquiera hablaste en el camino. Tú que y yo siempre venimos conversando y eso. No, Jera, lo que pasa es que realmente me siento súper incómodo lo que está pasando con mi compañero. Él piensa y cree que yo no me doy cuenta. Pero ¿qué es? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? ¿Con Freyling es que me estás diciendo? Con él mismo, Jera, él, la comida Jera, cuando él ve que yo llego, él siempre la agacha. Hoy lo hizo con el desayuno y simplemente no con el desayuno, hasta con la hora de la comida. Él prefiere a veces hasta botar la comida para no compartirla conmigo. A diferencia mía, yo si llego, le doy la mitad, hasta de un refresco que me esté bebiendo. Wow, Dios mío, Carlos. De verdad que yo no sé por qué es que Freyling es de esa forma. Porque Freyling es un ingrediente que lo que quiere ser es como un vividor. Porque el otro día yo fui para allá y tenía que ir para el trabajo y tú no estabas ahí. Y tú sabes que tú me cobras son 100 pesos a mí. ¿Tú sabes cuánto me cobró? 250, 150 pesos de más. Entonces, ¿qué pasa con eso? Él pierde un cliente, entonces él piensa que está ganando, que le está sacando provecho. Y es lo que pierde un cliente, ¿tú me entiendes? Exactamente. Por su forma de ser. Es lo que es un aprovechado realmente. Yo me siento mal porque trabajamos juntos, somos compañeros de trabajo. Pero él siempre quiere sacar el mayor provecho posible conmigo. ¿Cómo es posible que me venga a encontrar la comida? Entonces, él piensa que yo no sé. Y no es la primera vez que lo hace como hoy, no sé. Yo me siento mal porque yo hasta fui y hasta le pregunté que si se había desayunado. Y me dijo que no, como si yo no lo había visto. Y yo di la mitad de mi empanada para ver si él se indigna por lo menos. Y decirme, no, está bien, Carlos, cométela tú sola. No, se comió la mitad de mi empanada y la de él. Y fue una prueba que le puse. Más la de él la que tenía escondida. Pero no es solamente eso, Carlos, que ustedes son compañeros de trabajo que necesitan ser generosos y amistosos. Y mira, es todo lo contrario que le hace. Pero, Carlos, no te sientas así, no te preocupes. Que mira, ahí arriba hay un Dios que todo lo ve y aquí en la tierra todo se paga. Yo espero que él queme su forma de ser, si no, él no va a llegar ni a ningún lado. No, él de mi parte, yo nunca me voy a montar con él. Mientras tú te ahí, nunca. Está bien. Pero ya tú sabes, Carlos, te cuidas, sí. Está bien. Señorita, permítame llevarla, que yo le dije que Carlos no viene para aquel día de hoy. ¿Usted recuerda lo que yo le dije a usted la última vez? Yo no me vuelvo a montar con usted, mire, ni porque tenga la necesidad de ir donde mi madre de urgencia, Freyling. Pero nada más fue en 500 pesos que yo le quité aquella vez y le dije que le estaba cobrando 500 pesos porque eso es demasiado lejos. Sí, pero usted a mí no me trajo de ida y vuelta. Usted me dejó allá. Carlos a mí me lleva por 250 pesos, Freyling. Usted se está pasando. Pero vuelvo y le repito, Carlos no viene para acá hoy porque el motor se le dañó. Él me llamó temprano que no iba a poder venir. Además, ¿el motor de Carlos no se compara con el motor mío? Oh, sí, usted no va. Claro, el suyo es el mejor. Mira. Y no que no iba a venir, Carlos. No, pero usted sabe, señorita, que las cosas se presentan a veces. Sí, ¿y a usted qué se le presentó? ¿Cómo va la vaina? ¿Qué es lo que pasa? No, Carlos, ella que no se quiere montar conmigo. Yo le estoy diciendo que yo la voy a llevar por un precio más barato para donde su madre. ¿Y Catherine por qué no te va con él? Pregúntale el precio más barato que él tiene para mí para llevarme donde usted siempre me lleva por 250 pesos. ¿Qué pasa, Freyling? Son 500 pesos que me cobra el señor Freyling para llevarme donde mi madre, Carlos. Freyling, mira, te voy a decir la verdad a ti. Tú le estás haciendo un daño a la parada porque no es el primer cliente que se queja porque tú le cobras sobrevalorado más de lo que cuesta el servicio. ¿No me entiendes? ¿Por qué si el servicio cuesta dos y medio, tú le cobras 500 a ella? Entonces, tú no estamos haciendo un daño a nosotros mismos. ¿Tú quieres que el cliente se vaya por esta parada ahí? Carlos, es que ese día la gasolina había subido y además él suelta demasiado caliente. Es un campo demasiado lejos y que acá tan a Matías. Freyling, pero es que eso no tiene que ver, Freyling, porque tú estás trabajando y tú estás brindando un servicio. Puede ser donde sea y tienes que llevarla por el precio exacto. ¿Qué tú haces? Que todos los clientes se nos vayan para otra parada por culpa tuya, por cobrar la cosa más de lo que es. No, Carlos, y no obstante eso, a pesar de que el sol está caliente, según él, que yo no lo siento, me lleva como que va echando una carrera en la pista. Y por el poco que me saca del motor el otro día calibrando y de todo. Carlos, en verdad tú tienes razón, pero dile que se monte conmigo, Carlos, que es que lo necesito. Usted sabe que yo tengo una familia que tengo que mantener, tengo unos hijos que tengo que ir a llevar comida. ¿Y por qué tú no piensas en esto, Freyling? Cada vez que tú montas un cliente, que tú te le aprovechas y le quitas de más, que ese también cliente llene una familia. No tanto eso, Carlos. Ahora que está pensando en su familia, yo también tengo uno y por poco usted me deja caer el otro día, Freyling. No, pero... Si por mí es que su familia va a comer y que Dios me perdone, que yo también tengo familia, con mi dinero no se van a salvar. Disculpe. Prefiero irme con Carlos. Perdóneme eso porque... Venga acá, te vamos a llevar a la venga. Por otro día. No sé qué es lo que pasa el día de hoy. Los pasajeros no se quieren montar conmigo. Carlos ha llevado como 10 pasajeros el día de hoy y yo apenas llevo uno. No sé qué es lo que pasa. Hoy ha sido un día pésimo, pésimo para mí. Buena. Rodney, ¿nos vamos? No, no. ¿Y Carlos dónde está? Carlos no viene el día de hoy. Mire lo que usted dice, a diferencia de Carlos. Si yo le hubiese preguntado a Carlos por usted, me dice que está llevando algún pasajero o algo por el estilo. Pero mire usted, usted me dice que no está trabajando ni nada de eso. Tú tienes razón, Rodney. Carlos salió a llevarle a un cliente y ahí lo que sucede es, Rodney, que tuve que decirte así para que tú te puedas montar conmigo porque tú sabes que tengo una niña pequeña y apenas he llevado un solo pasajero. Y mira ya, el día está casi terminando. Pero eso es usted mismo causante de su hecho, Freyling. Porque a usted un cliente le cobra 500 pesos para llevarlo de aquí a la esquina. Y el pasaje, yo sabiendo que está a 100 y a 50 pesos. Pero a usted no, a usted le llevan 500 pesos, Freyling. A diferencia de Carlos, usted tiene que aprender de Carlos, de la buena persona que es él, la empatía que él tiene con los clientes. Ahí le voy a tomar la palabra, porque usted tiene razón. Yo me he aprovechado mucho de algunos clientes. Le he cobrado de más. Le he dicho que la gasolina está cara, haciendo todo eso mentira. Y mire ahora. No encuentra ni un cliente, Freyling. Tengo una niña chiquita ahí que me llamó la mujer, que si no le pienso llevar los pañales, me dijo que se le terminó la leche. Y dígame usted. No, pero tranquilo, yo me voy a ir con usted, porque usted sabe a quién usted le hace eso. Porque yo tengo una niña pequeña, y yo sé lo que es una niña pedirle hambre, y que le falte el pañales y leches. Porque yo tengo mi niña, y yo la mantengo bien. Pero usted tiene que aprender de la personalidad de Carlos. No hacer lo que usted está haciendo, porque eso está muy mal, Freyling. Se lo voy a agradecer mucho, Ronnie, realmente. Porque créame, realmente lo estoy necesitando. Sí, sí, me he dado cuenta. Ahora ahí usted cambie, Freyling. Porque esto le va a causar a usted muchos problemas. Usted no ve que los clientes no se quieren subir con usted. No le tienen ni confianza ni nada. Le voy a tomar la palabra, pero dígame, ¿para dónde vamos? Vamos a Plaza Bortocán. Suba, se venga. Y buena que este está agua. Déjame beberme antes que Carlos llegue, porque él siempre se antoja. Ahí viene. ¡Eh, Carlos! ¿Y tú? Tranquilito, aquí tú sabes. Jalando va a ir, esperando un pasajero. ¿Un pasajero? Sí. Freyling, ¿hasta cuándo es que tú vas a seguir con tu hipocresía? ¿Y hasta cuándo es que tú vas a seguir haciendo eso? ¿El qué? No entiendo. ¿Tú piensas que yo no te viviría ya como tú botabas el agua? No, esa güera era para limpiar el motor, pero tú sabes, se me cayó la botellita. Pero que no es primera vez. Eso también tú lo haces con la comida. La comida, tú crees que yo no me doy cuenta, que tú la agachas. Y que la comida, tú la agachas y prefieres botarla en vez de darme un poco a mí, en vez de darme la mitad a mí, que soy tu compañero. Y trabajamos juntos. Por tu forma de ser, es que tú eres quien eres hoy en día. Y por eso, yo veo que a ti no te va nada bien en la vida. ¿Y tú sabes algo, Freyling? Hasta que tú no cambies tu forma de ser, tú seguirás siendo la misma persona. Y por eso, es que tú tienes tan pocos clientes. Porque tú ves que le puedes sacar provecho a algo, tú le sacas el provecho. Pero a ti te gusta que te ayuden, pero no te gusta ayudar. Y así, no podemos ser compañeros, ni tampoco podemos seguir trabajando juntos. En ese lado, Carlos, tienes razón. No es primera vez que yo boto las cosas, o las agacho, solo por no darte un poco. Pero cuando somos compañeros y trabajamos juntos, y creo que deberíamos compartir todo, como tú ves que yo soy contigo, que hasta a mi cliente, le digo que se vayan contigo. Porque en esta parada, los clientes, ¿por quiénes vienen? Por ti. Pero de bien adelante, tú vas a trabajar solo. Y pensándolo bien, Carlos, tú tienes razón. Yo creo que yo estoy así, pasándola tan mal, porque yo he sido una mala persona, tanto contigo como con los clientes. Me he aprovechado mucho de los clientes y he hecho cosas que no son las debidas. Pero yo quiero cambiar esa forma, Carlos, porque yo sé que mientras yo siga así, no me va a ir bien en la vida. ¿Pero tú sabes qué va a pasar ahora? Que tú vas a empezar a trabajar solo. Pero ¿cómo así, Carlos? Porque yo no quiero ser tu compañero. Yo no quiero trabajar con una persona como tú, que solamente piensa en ti y no piensa en los demás. Yo espero que te vaya bien. Y el último consejo, que vuelvo y te repito, cambia para que en la vida te vaya mejor. Carlos, pero es que aquí los clientes vienen por ti, ¿eh? Tú viéndote no va a venir nadie donde mí. Tú tenías que pensar eso antes, antes de ser como tú eres, que tú solo piensas en ti. Carlos, por favor, no te vayas, te lo estoy pidiendo, por favor, Carlos. Quédate solo, que así que las personas como tú merecen estar solo. Míralo ahí. Solo por ser una persona mala y pensar siempre en mí, no en los demás. Eso es el calma que me está pagando.